Continuamos desde el taller de Freddy y LSX En vivo para BHR Music Tropical Panamá De lo nuevo, nuevo se llama La Mamalona La Luz ahí para Pepín Junior Eso Y son por aquí yo tengo una competencia Que anda por círculos levantando a las morritas Se pasean por el valle y va a pagarlas Y que presume que no tiene competencia Que no saben que mi toque no es perrona A Mamalona le dicen las jovencitas Que no saben que mi toque no es perrona A Mamalona le dicen las jovencitas Esta perrona la tocona que yo tengo Va muy contenta si la llevo en movimiento Esta perrona la tocona que yo tengo Por todo cristo las morras se van subiendo Se hace para allá Se hace para acá Cuando me gritan Mamalona yo te quiero Se hace para allá Se hace para acá Por todo cristo las morras se van subiendo Esta perrona la tocona que yo tengo Mami tronca la voy contenta si la llevo en movimiento Esta perrona la tocona que yo tengo Esta perrona la tocona que yo tengo Esta perrona la tocona que yo tengo Por todo cristo las morras se van subiendo Esta perrona la tocona que yo tengo Mami tronca la voy contenta si la llevo en movimiento Esta perrona la tocona que yo tengo Esta perrona la tocona que yo tengo Esta perrona la tocona que yo tengo Mami tronca por todo cristo las morras se van subiendo ¡Ándale negro!